Y no, arranca la moto de Manu y ahora se rompió el amanubrio para el embrague. Llegamos a Dala. Bueno, volvimos a un lugar especial aquí en Vietnam. Los mecánicos. Y resumen del día fue que la moto se rompió. No se rompió nada. Bueno, Manu se le cayó la moto. Se le cayó y se me rompió el embrague. Bueno, GoPro instalada. Yo me siento bien para manejar hoy. Bueno, igual sé que solamente es una hora, así que. Dale. No se siquiera salimos del hotel, acá está el hotel atrás. Y no arranca la moto de Manu y ahora se le rompió el amanubrio para el embrague. Porque la moto se cayó por un lado. Así que comenzamos el día bastante bien muchachos. Cinco minutos después de salir del hostel. Cosa que pasa. Fuimos a otro taller, lo que no era el taller de motos, entonces me hicieron como un apaño ahí, que me cambiaron el bravo y todo, que fue bien, me cobraron bastante carillo, bueno es que en realidad son 4 euros me cobraron, menos, 3 euros 80. Estoy sudando, un loco tío, estoy muy loco. No encontramos mecánicos a la redonda, así que paramos en un taller, no sé de qué es, soldadura parece, y nos están ayudando ahí, es súper buena banda. Uy, qué alivio la verdad, porque no encontrábamos nada alrededor y estamos con el calor a 35 grados caminar con estas motos y empujando la parte, la moto del chaval no avanza, porque para avanzar tienes que apretar el embrague y la embrague está rota, así que imagínense la fuerza que tiene que darle para empujarla en este sol terrible, miren. Ahora sí, vamos a ver cómo va este. No, muy bien, un poco. ¿No? ¿200 mil? Hostia, sí. Sí, sí, 12 euros y media, 9 euros. Vale, es dinero, pero bueno, me cambiaron todo, lo tengo nuevo. Es un súper amable, mira, han dejado de trabajar en lo que estaban haciendo, solamente por ir a comprar la pieza que les faltaba a la moto de este señor de acá. Pero bien, bro, les gusta, les gusta ayudar. Y ahora están agarrando de la moto. Es súper buena gente. Súper buena gente. Súper buena gente. Me están desvarejando la moto. Sí, yo creo que están sacando todas las piezas. Están robando todas las piezas y han quedado ahí con sus manillas. Me jodieron el freno, luego fui a otro mecánico para que lo pusiera bien y me lo puso peor. Todos tienen que saber que los mecánicos en Vietnam son una apuesta muy incierta. Tienes un 50% de posibilidades de encontrar uno súper bueno, de que te quiera ayudar y de hecho te arregle la moto y tienes el otro 50% de que te toque cualquier persona y pues te joda más la moto como le pasó a Manu el día de hoy. El día de hoy no tuvimos mucha suerte con los mecánicos y cada vez que íbamos a uno le cagaban más la moto al pobre Manu. Felizmente solo eran 50 kilómetros que íbamos a recorrer el día de hoy así que teníamos un poco más de paz mental y no estábamos tan apurados en llegar. Sabíamos que teníamos tiempo para desperfectos y errores en el camino y esta vez solo nos preocuparíamos en disfrutar del paisaje y evitar accidentes. y ya quería llegar aquí y olvidarme de todo entonces... y ya quería llegar aquí y olvidarme de todo entonces... y ya está. pero por ahora todo bien. y ya está. Hola Bueno Ok Se paró Si, no nos ha pasado nada grave el camino No hemos tenido Bueno, raramente no hemos tenido Un encuentro cercano con la muerte Hemos tenido carreteras complicadas Pero no había muchos camiones ni buses Así que, como el día de ayer A la gana La gana La gana Gana Wow La gana Pero ahora lo contamos aquí, divertido, ja, ja, pero cuando estás ahí y ves tu vida pasan por delante de tus ojos, porque estás a punto de morir, pero de verdad, te echas de esa de la carretera y tú, apáñate. Para mí, estás siendo más duro de lo que pensaba, la verdad. Acabó en el moto, acabó en el Vietnam, caracquillas ahí, Ucán, prestajes preciosos. Haciendo mucho duro, pero muy duro también, no es todo flores y rosas. Bueno, igual va a ser la pena, eh. Vale, vale. Bueno, chicos. Llegamos a Dalas. Llegamos a Dalas. Llegamos a Dalas. Bueno, volvimos a nuestro lugar especial aquí en Vietnam, Los Mecánicos. Este es nuestro quinto o sexto mecánico en tres días. Y la verdad, nos encanta, eh. Nos dan café, cigarrillos, nos dan banquitos. Las motos están que se caen a pedazos, pedazo por pedazo en cada ciudad. Y ahora la de Manuel desfalló un freno adelante y el freno es importantísimo, así que no queríamos esperar un poco más y queríamos arreglarlo en el momento. El problema es que cada vez que vamos a un mecánico no nos entienden. Mientras nos estuvieron sacando las llantas. Yo pensé que me apretaron un poco el freno y ya está. Me ha quitado la rueda, le está poniendo cosas dentro. Fue raro. Lo peor es que no tenemos ni idea de mecánica, entonces van a hacer cualquier cosa y sí. Está que la descuartiza y solamente dijo que le arregle el freno. Quizás es así. Quizás es así que se arregle el freno sacándole todas las piezas. Nosotros no sabemos, pero acá el niño está, es un niño y sabe, sabe arreglar la moto pero como bestia. Tu moto, vieja. Tu moto no llega acá, no hay. Lo último que faltaba, llegamos a nuestro hotel y no hay nadie. Mira, ya entramos con las motos. Hemos dejado todo aquí, pero no hay nadie en la recepción. Es como un hotel fantasma. ¡Hola! No hay nadie. Mira, siento las motos acá estacionadas. ¡Hola! Mira, ahora estoy dentro de la recepción. Y no hay nadie. No puede ser, queríamos bañarnos nada más y salir a comer, a pasear un poco. Porque ya nos cansamos de estar en las motos. Pero bueno, así se dieron las circunstancias. Así que vamos a seguir esperando nada más. Bueno, no sé, a tomar una vaciosita, una agüita. ¡Quieramos! Ya, ya tengo la clave de wifi. Miren el cuarto que tenemos, eh. Y solamente hemos pasado por toda esta televisión de la Segunda Guerra Mundial. Armario francés, frío bar, dos camas. Skin size. Un armario con espejo, miren. Ahí para maquillarnos antes de salir de la moto. Mosquitero. Un bañito de aquí. Está súper. Mira, muy ordinario. ¡Qué loco! Un inodoro, lavadero, ducha, agua caliente. Todo esto por siete, como dos dólares. Ah, qué felicidad de llegar a un lugar así después de un viaje tan largo. Aparte de esta ciudad, Alat, es como en la montaña. Entonces es perfecto el clima. Es medio fresquito, calurosito. No sudas tanto. Estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Usted está bien. Estás bien. ¡MiMooGenesis! Perfecto, por acá es el mejor. Miren esto, listo. El palacio gigante. Ok, exactamente son las 7. 47 de la mañana y supuestamente tenían que venir a recoger los 7 y media. Dijeron que alrededor de las 7 y 30 es 7 y 50 más o menos. Nos quedan 3 minutos, no sabemos. El día de hoy vamos a hacer no moto. Hemos hecho un tour, hemos pagado por un tour que nos ha costado un poquito, pero es lo que se tiene que hacer aquí en Dallal que se llama cañón, que es rappel bajas, descenso y cataratas. Nos dijo que una cataratas es de 60 metros, así que estoy bastante emocionado por eso. Cañonero, cañonero. Y Manuel está ofendido porque lo desperté muy temprano, le dije. Pero así es la vida de viajero, de motociclista. Tienes que nadarte temprano para hacer cosas porque mañana ya nos vamos ya. Llegamos a la primera parada y no sabemos qué estamos haciendo aquí. Solamente nos han dicho que vamos a esperar un jeep que nos va a llevar hasta la primera catarata. Gracias, vamos. Llegamos a la segunda catarata. Es duro el viaje, ¿eh? ¿Qué pasó? Pequeña confusión en el comienzo del viaje. Pasa que traje mi GoPro y mi drone para intentar hacer una buena stop para el video. Pero el tipo me dijo que la deje en el carro. No sé por qué. Después me dijo que lo lleve. Después lo metió de nuevo. Y ahora me doy cuenta que hemos recorrido ocho kilómetros en una ruta destruida y que no hay regreso y que mi drone no lo trajo y me dijo que no porque no había espacio en el carro. Pero nunca me consultó si lo podía llevar yo cargado o algo. Solamente me dijo que no había espacio en el auto para mi drone. Así que ahora... Así que ahora... Espero que... Ya se fue. Ahora... ¿Qué? Ahora no tenemos drone, no tenemos GoPro. Y bueno, a darle nomás, ¿no? Porque hay que disfrutar. Vamos a terminar este trip así. Este viajecito así. ¡Uff! Un poco... Quería grabar al menos la bajada porque es la primera vez en mi vida que hago así tan aventurero. Pero bueno. Ya está. Ahí está el... Sí, me pide los huevos estos. ¡Ah! Lo haces, solche, ya se cerraron esto. Dice la media. No vale la pena ir con medias si la vas a mojar. Le muestra, le muestra tu cuerpo ceñido. Y se termino el paseo del día de hoy. Ahora vamos a cambiarnos. Hubo una mala comunicación entre los chicos. Pero tomamos un millón de fotos eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Rompiendo corazones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No es por conseguir seguidores. ¡Ja, ja, ja! Les piden Instagram a todas las vietnamitas. No nos entienden, pero ahí vamos.